Música Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopron, que los había denunciado Ya habían pasado la ruana, la que está en el paso Texas Pero es mero San Antonio, los que estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Música Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que estuvieran en el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Música Surgió un M-16, cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno Música Dicen que eran del canvil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Música Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien lo sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlo desaparecer Música En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Helicópteros alertan Los tenemos 100 rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Apoca No mutas Te dare Des�olle No me No me No me No me